Así nevaba esta misma mañana 1500 metros de altitud en el paraje Castroviejo, en la provincia de Soria. Las temperaturas han bajado y la lluvia y la nieve siguen cayendo en toda la comunidad. Abril comienza muy revuelto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y tan revuelto no para de llover y de nevar en nuestras montañas prácticamente desde ayer domingo. Y esta tarde todavía será de paraguas. Precisamente vamos a repasar esas precipitaciones de ayer domingo en el mapa que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. En gran parte de la península, sobre todo en el oeste, llovía, sobre todo con ganas en Galicia, esos colores verdes. Pero también en Castilla y León la lluvia llegaba a todas nuestras provincias, menos en la zona de Soria, sobre todo en el este. Precipitaciones que esta mañana continuaban cayendo, registros en nuestras capitales de provincia, hasta las 12. Como vemos, la zona donde más ha llovido, Valladolid con 8 litros por metro cuadrado y Palencia con 10 litros por metro cuadrado. Pero en general, las precipitaciones han estado por encima de los 5 litros por metro cuadrado. Además, a esta hora continúa lloviendo y esta tarde esperamos precipitaciones. Vemos, de hecho, en las imágenes del satélite Meteosat, ese jugoso frente que nos está afectando. Vean todas esas nubes muy compactas barriendo la península de oeste a este. Todavía durante esta tarde tendremos nubes activas, las más importantes en el centro y en el sur, donde esperamos la lluvia más importante. Además, esas precipitaciones esta tarde podrían ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y de granizo. Podrían ser puntualmente intensas, sobre todo en Saramanca, especialmente en el sistema central, en Ávila, en Segovia y en Soria. Precipitaciones también bastante importantes en Valladolid y en Zamora, sobre todo en el sur. Y menos agua, en principio, en Palencia, en Burgos, sobre todo en el norte y en la provincia de León. Temperaturas descendiendo con una cota de nieve que se quedará en torno a los 1.200 metros de la cordillera cantábrica y de los 1.500 en el sistema central y en el sistema ibérico. Vamos ya a la previsión para mañana. La situación comienza a mejorar, pero todavía por la mañana las probabilidades de lluvia son elevadas en el norte y en el este, sobre todo en la cordillera cantábrica, en las provincias de Burgos y de Soria. Y a primera hora también podríamos tener precipitaciones débiles en el sistema central. En el resto se abren claros, sobre todo por la tarde. No lloverá en Zamora, en el oeste de Salamanca, en muchas zonas de León, de Valladolid y de Palencia, con unas temperaturas que mañana, de forma tímida, van a comenzar a recuperarse. Vamos a verlo porque la previsión es compleja, es complicada y comenzamos. Donde mañana todavía tendrán un tiempo más revuelto en Soria, probabilidad de lluvia elevada en toda la provincia. Precipitaciones, sobre todo en el este, hacia la zona de Ágreda, con nieve que podría aparecer en una cota rondando los 1.100 o 1.200 metros. Frío y temperaturas, como ven, en esta zona que se mantienen bajas. 8 grados de máxima, esperamos en la capital. 7 en Minuesa o 10 en San Leonardo de Yagüe, con vientos rolando ya desde esta tarde a componente norte, que mañana se mantendrán y, por lo tanto, harán que el ambiente se mantenga frío durante todo el día. En la provincia de Burgos, al igual que en Soria, todavía probabilidad muy alta de lluvia en ese sector más oriental. Y en el norte, precipitaciones, preferentemente por la mañana, en una cota de nieve, que comenzaría alrededor de los 1.100 metros y después subiría un poquito hacia los 1.400. Las temperaturas no cambian mucho, esperamos 10 grados de máxima en Burgos Capital, 9 en Viviesca, 10 en Medina de Pomar o en Treviño, con vientos del norte que se reforzarán y que harán que, desde luego, la jornada de mañana martes sea fría durante todo el día. En Palencia, nubes, sobre todo en la zona norte, hacia Aguilar de Campo por la mañana, con alguna precipitación débil e intervalos nubosos en el resto, más frecuentes por la mañana y desapareciendo durante la tarde. Eso sí, las temperaturas no van a subir mucho, podríamos subir algún que otro grado en las máximas, con valores que llegarán hasta los 12 o 13 en el sur y que se quedarán por debajo de los 10 en el norte. Es el momento de conocer la previsión para la provincia de León, donde ya lo ven, todavía esos vientos del norte acumularán nubes en la cordillera cantábrica, sobre todo en el sector más oriental, hacia la montaña de Riaño, donde podría nevar, cota 1.000 metros aproximadamente. Viento del norte que se dejará sentir, rachas fuertes ya desde esta tarde noche y también mañana por la mañana y en el resto más sol, con temperaturas que comienzan levemente a remontar. Los valores máximos se van a quedar en torno a los 12 o 13 en la meseta y podrían llegar hacia los 14 o 15 en el vierzo. Continuamos en el repaso de la previsión, nos vamos ahora a Zamora, donde mañana se libran ya de la lluvia. Esta tarde todavía podrá llover, pero ya durante la noche esas precipitaciones remitirán y mañana quedarán nubes por la mañana en el este, mientras que en Sanabria y en la zona más occidental de la provincia tendrán sol desde el principio. Las temperaturas, las mínimas bajan, con algunas heladas incluso débiles en zonas de montaña de Sanabria, mientras que las máximas suben ya hacia los 15 grados, por ejemplo, de Toro, de Zamora Capital, 14 de Benavente, de Vía del Paz, o 15 también esperamos en Fermoselle. Y en la provincia de Valladolid, por la mañana cabe la posibilidad, aquí lo tienen en esas zonas de color amarillo, entre el 50 y el 60% de posibilidad de lluvia, hacia el sector sur y este, más probable esas precipitaciones hacia la localidad de Olmedo. Las temperaturas, como ven, se mantienen en valores todavía bastante bajos, pero suben un poquito respecto a las de hoy. 13 esperamos en Valladolid o en Medina de Río Seco, también en Villalón, 12 grados en la localidad de Peñafiel. Y es el momento de irnos ahora a Segovia, vamos al sur, donde todavía por la mañana, sobre todo, quedan muchas nubes y esperamos alguna nevada, cota 1.200, podría nevar incluso en Riaza o también hacia el Espinar, poca cosa, pero sí que existe esa posibilidad, sobre todo durante esta noche y primeras horas de mañana. Las temperaturas en esta zona no van a cambiar demasiado, volveremos a tener valores máximos en torno a los 8, 9 o 10 grados, como mucho, un poquito más en la zona de Cuellar, donde no lloverá en el norte en general de la provincia segoviana, no esperamos precipitaciones. Nos vamos ahora a Ávila, donde tendremos por la mañana precipitaciones en forma incluso de nieve, sobre todo en puntos como las Navas del Marqués y en zonas de montaña. No lloverá en el Valle del Tietar ni tampoco esperamos agua ya en la zona de la Meseta, con unas temperaturas que se mantienen bajas, valores a mediodía de 10 en la capital, en Piedraíta, 13 en Madrigal, 12 en Arevalo, 13 en Cebreros, 15 grados en Sotillo de la Grada, con algunas heladas débiles, sobre todo en zonas de montaña. Y para acabar, nos desplazamos a Salamanca, donde tendremos una mejoría clara del tiempo. Precaución esta tarde con las tormentas en zonas de montaña. Mañana a primeras horas podríamos tener todavía alguna precipitación débil hacia el área de Béjar, también en la zona de Peñaranda de Bracamonte. Precipitaciones débiles y las temperaturas, como ven, subiendo. Se notará sobre todo esa subida a partir de mediodía, primera hora de la tarde, por la mañana frío, con termómetros entre el grado y los 3 o 4 grados positivos. Y vamos a ver lo que nos deparará la semana. Es cierto que el tiempo mejora, sobre todo el miércoles, pero las temperaturas se van a mantener bajas toda la semana y, además, parece que el fin de semana deberá traernos agua. El miércoles, decíamos, clara mejora del tiempo. Mañana nubes en Burgos. Por lo tanto, las temperaturas del miércoles serán bajas, además, con heladas a primeras horas de la mañana. El jueves comenzará a aumentar la nubosidad, sobre todo en el norte, nevará también en la cordillera Cantábrica y en algunos puntos del sistema ibérico. Nubes en el norte y en el este, menos, hacia Zamora y Salamanca. Y ya el viernes, sin tomas de cambio, volvería a complicarse el tiempo. Más nubes de nuevo por la zona norte y precipitaciones el viernes con una nueva caída de las temperaturas y una nueva caída de la costa de nieve, en torno a los 900 a 1.000 metros. Por lo tanto, mucho frío y temperaturas, como vemos en nuestro gráfico, el viernes se situaría bajo claramente 10 grados de máximo. Y en la situación que esperamos para el resto del país, mañana las lluvias que hoy tenemos en el oeste se desplazan hacia el este, precipitaciones importantes en la zona de Cataluña, de Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, llegando también hacia Baleares. Por la mañana, nubosidad y precipitaciones débiles ya en la zona del Cantábrico y en el norte de Galicia. Después desaparecerían esas precipitaciones y el tiempo comenzaría a ser más tranquilo donde hoy vaya a haber más, en la Andalucía más occidental y en Extremadura. En Canarias seguirán con paraguas, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. Y ahora les indicamos cómo pueden enviarnos sus fotos a través de Twitter o de la cuenta de correo electrónico que aparece en pantalla. Entre todas sus fotos, entre todas las recibidas, escogeremos cada semana la ganadora. Nos vamos al norte de Burgos con esa bonita foto que nos manda Javier Mardones Gómez Marañón. Con algo de lluvia nos comentaba. José Alonso Rodríguez, en este caso desde Morales del Rey, en Zamora, nos decía que se veían las nubes al oeste. Nubes que hacían presagiar la lluvia que hoy tenemos. Y acabamos, como hemos empezado, con nieve cayendo también en muchas zonas del norte, como en Valverde de Curueño, en León. Nos informaba de ello Raquel González Castañón. Esta tarde seguirá nevando. Ojo a las tormentas y a las lluvias importantes que, sobre todo, esperamos en el sur de la comunidad. Les esperamos de nuevo esta noche con más información del tiempo. ¡Feliz tarde!